Bien, te saludo, buenas noches, aquí es la Rafael Caraballo, el padrillo del deporte. Me encuentro con John, la bestia correa. El nombre le pega a la bestia. Qué clase no, cabrón, hermano. ¿Qué le puedes decir? Bueno, pues, tengo que decirle que gracias a Dios, por esa gran pelea. Era un tipo fuerte. Un debutante muy fuerte. Sí, me dio un palito, pero vinimos... ¿Nunca te puso malo? No, nunca me puso malo, pero porque sí, hemos entrado mucho. Venimos, pues, preparo, pues, para lo oponente que sea. Si siempre estamos entrenando, para lo que venga. Sea fuerte o no, vamos para encima. Oye, Correa, los fanáticos y los espectadores, y los analistas como yo, daban esta pelea un poquito más cerrada, ya que él había sido un gran debutante, y un aficionado, hizo una gran carrera. ¿Pensaste que iba a terminar de esa manera tan fulminante? No, este, nunca pensé que iba a terminar así. Este, como yo, pues, siempre, pues, digo, este, yo no busco el knockout. Si llega, pues, jamén, si no, pues, la terminamos hasta el cuarto round. Pero cuando vi que le metí el jack, que le metí, pues, la recta, pues, por primera vez, pues, ahí vi que es esto, y dije, pues, entonces, pues, vamos a usar, pues, la recta, porque estamos fuertes. ¿Qué puede seguir para correr este año? Bueno, pues, vamos a seguir entrenando. No vamos a parar. Vamos, si Dios quiere, vamos a seguir. A ver, pues, sí, llegamos a ganarnos un título mundial, que eso es lo que estamos buscando, en el nombre, pues, de Dios. Estamos buscando un título mundial. Mira, me gustaría que mirando a la cámara le enviara un asparo a tus fanáticos, una gran pelea que hizo yo. Bueno, un knockout fulminante, así que. Bueno, pues, quiero, pues, quiero, pues, sumamente, pues, darle, pues, las gracias a Jesús Chubito Ayala, Jesús Ortiz, a Margaro Cruz, que son, que esa es mi esquina, y a tu ambiente, pues, de Gurabo, de Alverio del Rincón, gracias por su apoyo. Y vamos a seguir, y van a seguir viendo más de John La Bestia Correa. Yo les recomiendo a todos los fanáticos que quieran ver a John La Bestia Correa, que no se mueven con peor refresco, porque él no queda tan rápido, que no va a abrir para nada. Y Correa, mucho, así tú siempre campeón, y ustedes digan mucho. Vamos allá, que le diga. Gracias.